El día de hoy, miércoles 11 de agosto, estamos haciendo esta presentación formal en el ámbito de la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego. Estamos concretamente presentando un proyecto provincial, un proyecto de ley provincial en adhesión total a la ley 27.636, que es esta ley de promoción al acceso formal, al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Así que estamos realmente muy entusiasmados. En este cupo, ¿qué porcentaje prevé establecido como mínimo que se tiene que efectivizar? En la ley nacional, el porcentaje mínimo que se tiene que garantizar en todo el ámbito del Estado Nacional es del 1%. En este proyecto que estamos presentando en la provincia, especificamos un 2% porque creemos que nos permitiría ser aún más inclusivos y poder garantizar esto con mayores garantías, digamos. En esto que también incluye a lo que son los municipios, cualquier entidad que es pública, que tenga también el acercamiento hacia ustedes, o bueno, que los reciba como para poder seguir avanzando en esto que es normalizar la situación en definitiva. En realidad, más que normalizar la situación, lo que buscamos es una reparación para la colectiva transgénero. La Mesa Autoconvocades es una mesa que está compuesta por distintas organizaciones, del ámbito gremial, del ámbito político partidario, del ámbito universitario también, bueno, de distintos espacios, por ahí no tiene mucho sentido que empiece a mencionar todas las organizaciones porque seguro me voy a olvidar de alguna, pero esta mesa está abierta para que cualquier funcionario, para que cualquier persona se acerque a nosotros y consulte todo lo que quiera saber respecto a este proyecto que estamos presentando y que creemos que le va a dar una respuesta concreta a quienes habitamos la provincia de Tierra del Fuego. ¿En este tiempo lograron algún acercamiento, digo, genuino, por parte de las autoridades locales? Sí, hemos tenido algunos diálogos, pero la presentación formal es en el día de hoy, así que a partir de este momento, en la misma nota de presentación del proyecto, estamos solicitándole a todos los bloques de la legislatura que se contacten con nosotros para poder concertar un encuentro, conocernos y bueno, y desglosar punto a punto cada uno de los aspectos que tenemos planteado en este proyecto de ley provincial. ¿Cuáles son los que más resaltan en esto? Obviamente la inclusión laboral es la finalidad de todo esto, pero digo, hay distintos ítems, distintos apartados en los cuales también deben considerarse, ¿podrías decir alguno de estos? Sí, si bien introdujimos una serie de innovaciones en la ley, tomando como base la ley nacional, algunas de las cuestiones relevantes son la creación de un observatorio provincial que esté abocado al cumplimiento específico de esta ley, que pueda relevar si efectivamente, a partir de la sanción de esta ley, que esperamos que sea muy pronto, inmediatamente en lo posible, este observatorio lo que va a pretender es que se haga efectivo, va a controlar, digamos, que realmente haya ingresos de personas travestis, transgénero, transexuales e incluso no binarias. Esa es otra de las innovaciones que hicimos en este proyecto de ley provincial. La ley nacional no menciona a las identidades no binarias y en este proyecto lo hemos incorporado.